Las redes sociales, especialmente en el campo de la comunicación institucional, nos representan un desafío muy importante. Las instituciones han comenzado, al principio con cierta timidez, con cierto temor, a utilizar las redes sociales y se han desarrollado experiencias muy alentadoras, tanto en la organización pública como en las organizaciones privadas, las organizaciones sociales. Las redes les han permitido crecer, hacerse mucho más conocidas, realizar campañas que han contribuido al desarrollo de sus objetivos con muchísimo éxito y cada vez más se están atreviendo a desarrollar estrategias innovadoras en este campo social también, que les permiten ser un objeto de estudio muy interesante, que la universidad tiene que mirar, tiene que atender y tiene que acompañar y que, bueno, por supuesto les permite el crecimiento a las organizaciones que son la base para nuestras tareas desde lo cotidiano a nuestras tareas a largo plazo. Desde este curso intentamos estudiar, reflexionar, abrirnos un espacio, dado que el espacio de las redes sociales también es de mucho vértigo, de mucha aceleración y muy pocas veces nos ponemos a pensar, porque todo ocurre en lo inmediato, rápido y breve. Por lo tanto celebramos este espacio de encuentro para poder reflexionar sobre la tarea de cada uno y sobre los desafíos que la universidad también tiene en la investigación sobre este campo. ¡Gracias!